Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Carely y pueden ver nuevamente que me encuentro en la plaza Isasaga. Ahora les quiero mostrar en el segundo piso algunos locales donde venden algunos electrónicos, diferentes tipos de dispositivos que yo también desconozco. Y bueno, pues les quiero mostrar un poquito de lo que venden en dos de estas tiendas, tal vez sean tres dependiendo del tiempo. Ahorita les muestro estos locales, qué venden y a qué precio. Ok chicos, voy a empezar mostrándoles este local en el segundo piso de la plaza Isasaga. Este es el local 203, 204, 205. Ustedes se van a preguntar qué venden aquí y bueno, aquí venden algunas micas que son para celular, para la protección de nuestros dispositivos. También que son para las tablets, por acá vemos que hay aros, aritos de luz para el celular. Este tiene espejo, vean. Y por allá vemos que también hay unas fundas para lo que son las tablets. Ahorita les voy a mostrar un poquito más detallado. Quiero mostrarles por aquí qué es lo que tiene este local. Miren, estoy viendo que aquí están los holders. Miren, para el carro. Ya saben que estos son muy necesarios para usarlos ahora para no perdernos. Vean, estos son los que veo que tienen aquí. Lo que son estos focos LED con música. Vean, yo no sé de dónde sale tanta cosa, pero bueno, cuentan en este local con eso. Tripies, otro tipo de tripoides. Estos controles Bluetooth. Miren, controles Bluetooth. Vean estos aritos de luz. También con diferentes intensidades, que son también para el celular. Vean esto, ay, qué cosa tan bonita que son, son bocinas. Miren, vean esto. Creo que sí son bocinas. Ajá. Ahorita vamos a preguntar los precios. Están estos aritos para las selfies. Hay espejos con luz LED. Aquí esto nos sirve también como para poner nuestros alajeros, nuestras joyitas, colgar ahí algunas cositas. Estos de aquí, miren, este. Este de aquí dice que es un cargador con ventilador para celular. Yo la verdad no los conozco, no los conocía. Vean, por acá hay teclados. Mini teclados. Estos que son como para el sonido. Yo veo que preguntan mucho por este, la verdad yo no sé qué sean. Pero bueno, veo que estaban preguntando mucho por ellos. Muchos también me preguntan por estos dispensadores de agua, que son automáticos. Obviamente vienen con su cargador. Ahorita preguntamos los precios. También aquí está el espejo que les mostré en un inicio. Vean, que también tiene aquí para, nos sirve como para alajero. Malajero. Vean, otro también, otro cargador magnético. Aritos de luz. Vean los smartwatch. Estos así, vean. Veo que hay azul, marino, negro, blanco y rosa. Las licuadoras. Este yo creo que es otro tipo de licuadora. Para ese modelito no lo había visto. Y aquí hay otro tipo de sujetador para cámara. Dice aquí Robot. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para mí todo es nuevo. Ah, y audífonos. Audífonos. Ahorita los voy a acercar un poquito más para que ustedes vean más a detalle. Vean, aquí están. ¿Eso es qué precio tienen? Están en 300 la pieza. ¿Tres la pieza? ¿Tienen garantía? Una semana. ¿Una con la nota? Con la nota, ok. ¿Y las fundas de las tablets? Es dependiendo del modelo. ¿Más o menos en qué? Sí, como en 100. Ok. Tu aparador, por ejemplo, ¿este qué es? Este es una base giratoria. Esa, por ejemplo, descargas en una aplicación y te va siguiendo. Puedes grabar 360 grados. Ah, ¿y ese qué precio tiene? Este precio tiene un 2.20 la pieza. ¿Y este qué es? ¿Es un cargador? Cargador inalámbrico. Son para celulares. Pero, por ejemplo, para celulares que son más actuales. Ajá, más actuales. Por ejemplo, de este. Por ciento. Este, ¿qué es para el agua? Sí, para el agua, en 90. ¿90? ¿Estos qué son? ¿Por qué la caja es grande? Esa, aquí, pues, no. ¿Nada más tiene un par? Sí, sí. Ah, aquí es la caja grande. ¿Y el tripié? Tripié en 100. En 100, el tripié. El aro de luz, ya me habían dado. Aro de luz, completo, tripié en 200. ¿200? ¿Este qué es? Este es un ventilador. Un ventilador. Sí, un ventilador para celulares. También un ventilador para la caja, para la celulares. ¿Y este qué precio tiene? También 100. 100. ¿Este ahorita es de luz? 40. 40. ¿Este? 150. 150. ¿Este para qué sirve? Este, control. Para celular. Para celular. Ah, ok. Para celular. ¿Y este qué precio tiene? Este, en 80. En 80. ¿Este qué? ¿Este tablerito para qué es? Sí. Escalado en álbum y con 200, lo que sea. Para celular o tablet. Ajá. El ventilador también, sí, todo. Ok. ¿Este tripoide? 40. Ajá. 40. 40. ¿Y los holders? El que son más de 60. ¿De estas boquitas? Un poco, un poco con bocina. 120. 120. ¿Y estas son bocina? Bocina, ah, áblico. Ajá. ¿Y estas qué precio tienen? 150. 150. Es bocina, me dijo, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, ¿en qué horario se abre aquí su local? 12. ¿El horario? Sí, 12 a las... De 12 a 5. Que aquí los contacten en esta tienda para que les puedan hacer envíos. Obviamente que ahora en este local, a partir de 2.000 pesos de compra, les harán el 5% de descuento en todo el mes de diciembre. Y bueno, pues seguimos recorriendo más tiendas. Ahora voy a comenzar a mostrarles otro local. Este es el local L222, igual en el segundo piso. Y por igual, es electrónica y venden muchas cosas muy bonitas. Y tienen bastante gente y que creen que la atención que estoy viendo que es muy, muy amable por los chicos. Ellos, por lo que veo, son mexicanos. Este, no veo aquí ningún chinito, pero los atienden muy bien a los chicos. ¿O no ahorita? Este es este, ¿verdad? Sí. Estos son los colores que vienen disponibles. ¿Estos para qué son? ¿Para guardarlos? Son este, Bluetooth. Sí, obviamente, y se sincronizan con el dispositivo del teléfono. ¿Tiene que ser de Apple? No, sino es Android, cualquier, mientras se sincroniza y se agarra cualquiera. ¿Y este qué precio tiene? Nosotros ahorita, mayor, que esto es buen precio, nos estamos dando en 100 mayores. Y 110 mayores. 110 de la pieza hasta 120 mayores. De menudeo. Ajá. Bueno, es mucho lo que puedo agradecer. Sí, no, no sube mucho. El precio que le damos a los clientes, más que nada. Ok. Por ejemplo, este sí, nosotros lo vemos bien. Y a veces, que hay veces, se agota hasta los colores. Por ejemplo, ahorita, no más hay... ¿Estos qué son? Estos son Bluetooth. Este, por ejemplo, son de personajes... Por ejemplo, este es una pandita. Tenemos ese de Poo. Son de Poo. Ah, qué bonitos. Tenemos estos que son de gatitos. Son personajes de, así, de animalitos. ¿Eso es qué precio tiene? Esos nosotros los estamos dando en 200 mayores y la pieza los estamos dando en 230. ¿Y aceptan pagos con tarjeta? Solamente transferencia. ¿Transferencia? Por el momento, este, ahorita no todavía, ¿no? Y el efectivo, obviamente, ¿verdad? El efectivo, exactamente. Ah, ok. Sí, también tenemos estos. Por ejemplo, estos ya traen batería de emergencia, ¿no? Como Power Bank instalada. Ajá. Y, por ejemplo, este tiene una función que en los ojitos, cuando prende, se prende. Obviamente, aquí te marca el dispositivo de la carga, de la carga de la Power Bank, de los audífonos, cuando prende y se apaga. Todos estos aquí tienen, y dos colores. Y también, por ejemplo, este, hay en negro y hay en blanco. Y están padres. Ah, están padres, sí. Sí, son cosas curiosas, novedosas, más que nada. Sí. Es lo que busca a veces la gente. Sí, esto es muy novedoso. ¿Y esos qué precio tienen? Eso lo tenemos en 250 mayoreos y la pieza en 300. 250 mayoreos. Sí, hay productos que son más, así, normalmente va a variar. Sí. En los productos baratos, sí. ¿Envíos hacer? Envíos, sí. Desde el mínimo que enviamos, yo tuve un pedido pequeño y no, o sea, no hacemos de menos y que compren menos, porque yo creo que el servicio siempre se da al cliente. Tengo un pedido que se fue a, vamos a gastar dos horas a Hidalgo. Ajá. Y compro al cliente, tan solo fue lo que pagó un efectivo, una transferencia que hizo, pagó tres mil pesos, pero se llevó de todo lo que él quiso, más que nada, a veces se llevó de una pieza. Le conviene. Sí, porque luego hay un producto que se llevó cuatro o tres piezas, entonces se les envió luego, porque luego me han preguntado. Sin monto mínimo. Exactamente, pero entonces yo, y yo, de hecho, nada más este, un adorno. Este es un adorno como más bonito, como navideño, se puede decir, como algo de Lep, porque no sé, que se ve bonito, más o menos. Ajá. ¿Y este es qué precio tienen? Por ejemplo, este, ese es de, ese lo estamos dando en 100 mayoreos, que 110 la pieza. Este. Sí. No tenemos el otro de la Lampa, pero no sé, que se nos estábamos ahí, tenemos un poco de... El de I.T. Tenemos este. Ah, de 40 años, este tiene un rosita, pero ese también como tiene este, y tiene como por ejemplo, aquí que es como Tosh, y con este de presión se está dando en el espejo, y va cambiando como de Lep, y eso normalmente da mucha gente que nos compra para hacer videos, TikTok, y todo eso, se la culpa. ¿Este en 100? Sí, en mayoreo. Sí, en mayoreo, ok. Y acá, por ejemplo, tus bocinas, y esto que tienes por aquí. Por ejemplo. Sí son bocinas, ¿verdad? Estos son este. Ah, cargadores. Baterías de emergencia. Sí, sí, sí. De figuritas, de Kitty, ese de que es de... ¿Qué personaje? No sé, no sé, no sé. De... ¿Sabe? Este, por ejemplo, ese... Miña. De mí, del maestro Yoda. ¡Hala, le están padres! Sí, ese es de su precio, el costo es de 110 mayoreo, y 130. ¿Y esto cuánto da de batería? Las baterías de emergencia, este, mucho hacen ese tipo de preguntas porque es importante, claro, y eso, por ejemplo, son de respaldo, por eso te dije, baterías de respaldo, para que como, para cuando su celular normalmente, si no tiene carga o su celular, se respalde en la carga, para que tenga, este, una o dos cargas normalmente. Ok, ¿y aquí las caritas que están por acá? Por ejemplo, esas son bocinitas, esas son de, las que aparecen en tu teléfono de WhatsApp. Ajá, de emoji. Sí, de emoji, así es. Ese es, por ejemplo, los que tenemos, por eso mayoreo, que lo vean 110. 110 de mayoreo. Sí. Ay, está bien simpática, bien bonita. Sí, está bien bonita. Ese producto, luego, puso gente con las así bonitas, y los demás, que no hay cosas. Ajá. Y nosotros pasamos viendo muchas baterías, ¿eh? Las baterías, las bocinas, los espejos, sí. ¿Qué más tienes de...? Las funditas, por ejemplo, para... Esas fundas son para residuos, por ejemplo, los que me te enseñé ayer de ese lado. Ajá. Son las funditas que llevan, y los soccer que llevan para el celular, van en la parte de atrás. ¡Órale, ese peluche! ¿Y ese es en cuánto ando? Ese es de 25 pesos. ¿Cuánto y de las dos? Ajá, y ese 45, mayoreo. 45. Sí. Ese precio que estoy dando, son a partir de tres piezas. Ajá. Puede ser el producto tres iguales o tres distintos, para que luego tu cliente vea, y luego hay veces que quiere una pieza, pero no es el precio de pieza otro precio. Ok. Pero ya normalmente nosotros nos encargamos de decir al cliente, siempre preguntarle lo que busca, si quiere una pieza, o si lo mayoreo. Ajá. Ah, perfecto. ¿Qué otras cosas te gustaría mostrar? Por ejemplo, es el que hay un momento, obviamente, ese entra y colocas el teléfono en la parte de atrás. Ajá. Y lo colocas, por ejemplo, si quieres ver una película, un video, o quieres ver algo, es un aumento, como que se ve muy bien el teléfono. Se ve amplio. Ahora, ahorita lo voy a poner un teléfono. ok y como que se ve mas asi como que real si se ve en aumento y ahi se ve y se apagó no? no si se ve ah si voy a otro lado voy a ver un video no se preguntarle a más precio déjale quitar el comercio para que se ve el video que esta ajá dale presuntos de aquí abajo ah si y para que vea el cliente igual si se ve amplio eso que le da la dificilidad si si viene con aumento esta genial ese lo tenemos en su costo es de 40 mayoreo y una pisa lo tenemos en 60 pesos 40 mayoreo de 60 de estos hay de niño y niña normalmente es un producto como les decía que tiene mucha demanda y se acaba muy rápido y no hay veces lo que iban a sacar eso si tiene 4 funciones una las orejitas se prenden por ejemplo cuando lo prende uno y la otra se prenda va cambiando el color de las orejitas ajá y esa es una función que trae la otra es bluetooth y tiene una entrada para que si quieren seguir escuchando música y no los segretos en bluetooth colocan la memoria micro SD y siguen escuchando música con un 3.5 con un 3.5 conectado al teléfono y no los puedes usar con los teléfonos normales esos tienen varias funciones son los que traen y eso me diste la presión no ese de su precio mayor está en 250 250 ok perfecto por ejemplo esta batería es de 30.000 amperes tiene 30.000 amperes y esas si te aguantan para 4 o 5 cargas que si tiene la ampara igual que no si tenga carga ajá este tiene una lamparita que se elimina aquí ajá y esta es 3 amperaje este su costo es de 360 mayoreo y 390 la pieza este ah ok y tengo otra de 20.000 amperes o sea que aguanta 5 cargas al 100% de los teléfonos en ese si porque estamos a unos 30.000 amperes incluso la batería pesa y ese es de 20.000 amperes ah esta es de 20.000 ajá 220 220 ok y luego sigue la que le sigue es de 5.000 amperes es esta la más chiquita esta es de 5.000 amperes ya para sacarte de la pura 5.000 amperes y su costo es de 115 mayoreo y 145 la pieza ok y también hay otra pero esta es de su lamparaje es de 7.800 amperes en esta es de 75 pesos ok mayoreo 100 pesos bueno entonces aquí manejas muchos accesorios por ejemplo que son audífonos verdad exacto la mayoría en sí son más audífonos bocinas este aquí trabajamos bases para lo que es bases para el auto como por ejemplo igual bases para moto bases para bicicleta adaptadores para usb tenemos un adaptador que es un buen precio mayoreo tenemos el de V8 y tipo C el de V8 vale 6 pesos mayoreo en estos como son baratos si se tiene que llevar 5 piezas mínimo porque es un buen precio eso es que eso haz de cuenta que ese adaptador colocas en tu celular si ya no vas a la computadora para la memoria pero la ventaja que aquí tú puedes pasar los archivos de ya sea música, archivos, fotos, lo que tú quieras a la memoria usb sin conectar a la computadora conectas esta memoria usb con este adaptador y este va al teléfono esta pieza va al teléfono y desde aquí hacen esos tipos de movimientos sin ir al internet sin ir a gastar ay esta genia jaja exacto así es entonces toda esa gente se puede evitar todo eso de pagar de pagar este a lo mejor no es mucho que cuanto a lo mejor 10, 15 pesos para gastar pero se puede ahorrar todo eso todo eso para pasar archivos y todo eso lo puedo hacer directamente con un adaptador obviamente esta usb entra aquí entra en la usb y pasa todos los archivos de la memoria usb este adaptador y va al teléfono ay esta genial vale muy barato este vale 6 pesos mayoreo y el de tipo C vale 7 pesos a partir de 5 piezas memorias con todas las capacidades ajá claro por ejemplo tenemos de 8, 16, 32, 64 hasta de 128 porque hay gente que te ocupa para que trabaje en oficinas y todo eso y luego ocupan o para cámaras y todo eso tenemos todas las capacidades no manejamos la de 254 porque ya es más si y luego llegan a pedir hasta de 128 en micro ok y también hay usb ahí se trabaja la memoria usb de 8 gigas y ahora trabaja la de 16 gigas desde que precios van ahorita le comento los precios que se maneja por el cambio tipo del dólar porque es memoria original porque hay mucha memoria pero como son originales por ejemplo empezamos con la micro para que le den el precio su precio o sea actual de o sea no tampoco puede decir que en una semana va a subir pero eso sube como un mes o dos meses y luego baja o sube depende de como está el dólar en esta mayoreola tenemos un poco me de cartelito y aquí por ejemplo en esta mayoreola tenemos de 65 esta de 75 esta de 32 gigas en 87 esta de 64 165 esta de 128 en mayoreo quedarían en 330 330 pero esas memorias tienen siempre tienen aquí la clase la clase es como algo que por ejemplo tiene la velocidad también consiste mucho eso por ejemplo esta hay clase 4 pero solamente es como esta esta si viene en clase 4 y esta viene en clase 10 a partir de 16 gigas viene en clase 10 tiene un procesador más rápido que la clase 4 no se alenta la música los archivos te pasa por el procesador que es más rápido igual también en esto pasa la memoria 2.1 también igual la velocidad pero aquí a partir de 32 gigas tenemos 3.1 o sea el 3.1 es la velocidad lo mismo igual pasa lo mismo no se alenta los archivos música a todos los archivos tiene más rapidez 2.1 aquí ya que está 2.1 y 3.1 3.1 la velocidad también lo mismo procesador viene más rápido perfecto los precios de usb esta de mayoreo que eran 67 la de 16 gigas 77 77 y la de 32 93 93 y luego la de 64 165 mayoreo 165 la de 128 igual 3.30 3.30 perfecto pero ese precio es un precio mayoreo igual para comentarles que los clientes son a partir de 3 piezas iguales o 3 distintas ah perfecto en los memorios si yo trabajo muy bien porque buscan para el celular o para la computadora o para la música ay está genial está bien surtido y traes muchas novedades pues si tratamos de que más que nada es lo que de que vengan contentos y si tienes veo que si te sigue mucha gente si tratamos de que más que nada yo creo que siempre la atención más que nada darle el servicio y ya tenerlo porque yo creo que si tú atiendes a un cliente yo creo que yo siempre he sido comerciante y yo siempre he dicho que cuando tú tienes una bonita alguna forma de atender siempre a veces decimos por tu forma de ser como atiendes y el respeto que se le tiene también aquí exactamente y la gente regresa o te recomienda claro así es por eso también que que la gente que tiene que comprar donde se sienta a gusto y se sienta a comprar más que nada ok bueno pues te agradezco mucho la atención porque también para mí fue muy buena todo bien explicado tratamos de lo mejor que también se desecuera no también gracias pues los invito a que vengan que conozcan el local L222 aquí en Plaza Isazaga en el segundo piso aquí tenemos se va a llamar la tienda así todavía no tiene el logo ah ok pero incluso ya se mandó a hacer el logo y se va a llamar así ah accesorios mi cel ok así se va a llamar la tienda y luego se lo repito igual ok bueno pues aquí les dejo su tarjetita chicos para que vengan los conozcan los visiten están súper surtidos en lo que es audífonos electrónica venden muchas novedades súper bonitas vean este audífono de gato vean qué bonito están 65 pesos se llevaron ahorita un montón de estos y bueno chicos pues les agradezco la atención espero que vengan los visiten y los conozcan la atención es muy buena de verdad que es un lugar donde viene bastante gente tienen muchas bocinas no sé si ya escucharon ahorita mientras yo grababa el video este probaron las bocinas y se oyen súper potentes vienen los aros de luz miren estos en forma de corazón aquí están otras otros ventiladores espejos audífonos y por acá abajo hay más bocinas ok amigos ahora esta vez les voy a mostrar este local que se están viendo por aquí es el local número 226 igualmente en el segundo piso que también es de electrónica les quiero comentar que aquí tus horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde porque ya saben que nos normalizaron otra vez el horario y también la tienda este acepta pagos con tarjeta a partir de 500 pesos y también otra cosa importante que es que la tienda les va a respetar su precio de mayoreo a partir de una pieza si ustedes mencionan que vienen por parte de mi canal o si son socios ustedes para que adquieran esa tarjeta de socios tienen que pasar en la entrada principal en el lobby ahí ustedes nada más pasan les van a pedir sus datos de contacto y la cantidad de 20 pesos que es lo que les sale su credencial por medio de ahí les va a llegar los correos con las promociones este bueno ustedes van a tener acceso a las promociones que lleguen en la tienda en los locales ellos son los primeros que les van a hacer llegar sus promociones por ese medio y bueno aquí les estoy mostrando unos este cargadores que tienen el precio de 22 pesos dice cargador 3.1 tipo C y bueno quiero mencionarles que aquí manejan muy buenos precios y aquí me faltó mostrarles un poquito más a detalle que bonitos están estos no sé exactamente como sean o que sean son me parece que son para sí 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 ya vi sí 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 ya vi que son las funditas en diferentes precios y tipos 38 pesos mayoreo a partir de tres piezas en toda la tienda pero ustedes mencionan que vienen por parte del canal obviamente les van a respetar su precio de mayoreo aquí me dijeron que estos cargadores están por acá son tres cargadores por 48 pesos estos tres cargadores por 48 pesos están súper económicos yo les juro se los juro que yo compré este cargador por por mi casa y me salió como en 78 pesos solamente un cargador cuando aquí están los tres por 48 pesos no lo puedo creer y miren aquí estos son creo que cargadores de carro no están en 21 pesos tienen bastante variedad de cargadores vean no sé si se acuerdan de estos multicargadores que había que sacar la batería y que cree que si anduve buscando apenas encontré un celular viejito donde tengo unas cosas tan bonitas unos buenos recuerdos que quisiera volver a ver y necesitaba uno de estos aunque sea porque ya ya cargadoras de esos ya no encontré y bueno yo creo que voy a llevar una de estas cosas que están por aquí otras baterías me parece que son si miren 65 pesos aquí otras de 60 de 20 mil miren vean de 25 pesos acá los cargadores miren miren por acá igual estos son de 20 pesos vean y son muy amables aquí el chico que está aquí en este local es muy amable muy servicial la verdad que hasta me cayó muy bien es muy atento para que vengan con confianza que creen que fui ahorita este a otro local y este y estaban este no así como que hay lugares donde de plano no es porque luego yo creo que no son los chinitos así luego son así como con caritas no que se ven como enojados pero ay no aquí vean esto aquí se los muestro ustedes sabrán yo no sé nada de cables yo no entiendo nada de eso pero vean esto se me hace extraño yo no conozco nada de eso pero ustedes si saben o los que conocen vean todo lo que venden aquí en la tienda también hay bucinas estas se las muestro vean aquí audífonos vean vean soportes soportes los holders vean vean otros soportes orales acá hay más vean hay que 35 pesos 45 pesos me ayudeo ustedes van a respetar desde una pieza pero mencionando que son por parte del canal o que vienen con su tarjeta su membresía que les dan aquí abajo bueno ustedes la tienen que escribir por 20 pesos están muy bonitos estos miren estos que son de cierre 20 pesos vean acá hay bluetooth 44 ahí hay más en bluetooth en 48 aquí manos libres en 27 pesos si 27 pesos por acá por acá vemos aquí audífonos gamer dice de 95 pesos porque a ver porque porque gamer aquí tienen a kareli curiosos ah ya 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 tienen como micrófonos no me parece que sí ay ay quién sabe yo no sé mucho de estas cosas ahí está por acá manos libres también 28 pesos mayoreo les digo que están muy bien en los precios y hay muchos muchos modelitos diferentes los audífonos en diademas por acá ayer mira hay otro de 155 pesos diadema también bluetooth dice por aquí 105 mayoreo y bueno y bueno les voy a mostrar ahora de este lado lo que son las bocinitas les digo que hay gente que si les gusta entrar a la tienda y llevan mucho lo que son los audífonos vean vean aquí están las que son las bocinas esta tiene el precio de 468 pesos aquí están las indicaciones por si ustedes quieren ver el modelo y lo que tienen radio usb luz led esta otra miren es esta es esta es esta es esta esta tiene el precio igual de 468 pesos también tiene entrada para micrófono miren esto es lo que tiene la bocina esta está en 310 igual de mayoreo recuerden y hasta otra pequeñita de las 115 y aquí se las acerco para que ustedes vean sus especificaciones por este otro lado también está lo que es el dispensador de agua que ustedes también me preguntan bastante ya le grabé otro me parece que aquí está más económico en 68 pesos y viene con su cargador y el tripié de un metro de altura en 72 pesos también tiene para sujetar el celular muchos no lo traen así que fíjense también en ese punto y bueno este es el recorrido en este local porque ya me habían pedido que les acercara los productos y ver mejor los precios o que venden en electrónica y bueno aquí me acerqué en los lugares donde se me permitió les agradezco a todos haber estado en este vídeo bye